muy buenas bienvenidos a una nueva edición del politics center academy today programa que transmitimos desde los espacios de la florida global university en miami florida verdad hoy tenemos un invitado especial muy querido amigo del cual el cual ya nos ha visitado previamente en este programa se trata de argenis angulo quien es graduado del programa de estudios avanzados de gobernabilidad y gerencia política de la george washington university y del programa de gerencia de empresas globales de la escuela de negocios de wharton en la universidad de transilvania también es magíster en ciencias de la comunicación de la universidad del zubia por lo tanto es maracucho y tiene un certificado de la asociación de desarrollo de talentos de eeuu para la creación de programas de desarrollo de liderazgo compartimos la noticia la información la buena noticia de la designación de argenis como nuevo director gerente del politics center academy en donde a partir de esto desde entonces compartimos responsabilidades al frente de ese de ese centro que está activo más o menos desde marzo del año 2020 del año 2020 bien este vamos a conversar con nuestro amigo argenis angulo con referencia a esto bien bienvenido argenis un placer tenerte con nosotros nuevamente en el programa alejandro el gusto es mío el gusto en ocasión de dar ese anuncio pero sobre todo también de anunciar creo que hay un gran equipo del que también formas parte y con quien es un gusto trabajar no solamente dentro del politics center academy sino en el marco de la florida global university que avala toda la generación de contenidos y la oferta académica del politics center academy bien argenis cuáles son las responsabilidades del director gerente del politics center cuál es tú como 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 decimos en venezuela cuál es tu gracia allí pues dirigir gerenciar los programas que estamos brindando juntos en alianza y en trabajo mancomunado con la dirección académica que bien que bien diriges es mi rol liderar a todo el equipo que trabaja desde lo comunicacional hasta el área administrativa de gestión gerenciar la oferta académica del politics center academy con iniciativas por ejemplo como el congreso de simulación de campañas electorales que lidera alejandro europesa desde la dirección académica y que lideró desde la dirección y gerencia de ese de ese proyecto en colaboración con unos cuantos actores miembros del del equipo del politics center academy y de la florida global university que están muy comprometidos con generar una oferta unos programas unos congresos del más alto nivel tanto académico como logístico para cada uno de los de los participantes que decidan sumarse a esta posibilidad extraordinaria que estamos brindando desde el politics center academy bien de ese congreso vamos a hablar en detalle posteriormente y bueno ya que te adelantaste a él a esto que qué perspectivas tienes que qué qué perspectivas qué planes que siempre cuando uno inicia un proyecto nuevo uno tiene muchas ilusiones muchas perspectivas muchas esperanzas de de hacer trabajo de hacer labor de contribuir de aportar este y por dónde van los tiros de de argenis en en esta responsabilidad lo principal alejandro y lo que es lo que une a la misión del politics center academy con mi misión con la misión de argenis angulo es la formación de una nueva generación de líderes y en este caso específico el politics center academy nos brinda la posibilidad de formar una nueva generación de líderes políticos que no solamente estén más preparados en tecnología en conocimiento en metodología sino que también digamos se sume a un sistema de valores que nos permitan tener una iberoamérica distinta pretendemos desde el politics center academy contribuir con la formación de líderes políticos en toda iberoamérica que formen parte de los cambios que requiere este mundo tan desafiado que vivimos hoy entonces sumarnos a una a una institución académica certificadora como el politics center academy con el aval de la florida global university es una gran oportunidad para contribuir con esa necesidad tan sentida y que está en todas las encuestas en todos los estudios desde las perspectivas ciudadanas gerenciales empresariales en las que hoy por hoy se requiere un nuevo liderazgo político y pues bueno qué bonito poder hacerlos con la seriedad con la calidad con el trabajo que está detrás en términos de investigación académica en el politics center academy es el principal objetivo este hace meses precisamente el politics center academy en una premonición quizás te invita a a liderar a coordinar creo que eran coordinadores y a coordinar el uno de los institutos de los centros de investigación que se creaban así era el centro de estudio de liderazgo emergentes y allí este no fue poco lo que conversamos sobre sobre los programas sobre las posibilidades de desarrollar algunas actividades precisamente para este año que después por el reacomodo pues bueno estamos estamos redireccionando pero de esas actividades ya que comentas en la 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 estrategia del apoyo y y y coadyuvar en los procesos de evolución de liderazgos este que que elementos básicos o originales de aquellos planteamientos que que se conversaron en el momento en que se crea el el centro de estudios de liderazgos emergentes tienes pensado implementar desarrollar poner en marcha a partir de ahora alejandro hay la necesidad de un rescate conceptual de lo que es la política y una política que incluso no solamente está vinculada con lo gubernamental sino que también puede estar vinculada con el quehacer empresarial que puede estar vinculada con el quehacer ciudadano y no me refiero vinculada entre la de la no estoy hablando de la relación empresario gobernante o de la relación gobernante sociedad civil me refiero a cómo la política también forma parte del quehacer empresarial y cómo forma parte del liderazgo en organizaciones de la sociedad civil en organizaciones no gubernamentales por ejemplo o multilaterales eso es parte de la visión que traemos en esto de formar nuevos líderes políticos es también mostrar que la política no sólo está en los espacios gubernamentales que son los más claras evidentemente políticos sino que están en todo el quehacer humano donde haya la necesidad de generar un liderazgo dentro del marco de una organización de una cultura de unos valores allí hay política de manera que también pretendemos desde el politics center academy generar una oferta de valor que agregue contenido herramientas metodología por ejemplo tenemos un programa tenemos varios programas ejecutivos certificados por ejemplo en manejo de crisis bueno el manejo de crisis incluye por supuesto el manejo de crisis comunicacional y cómo afecta el espacio político pero qué organización no vive una crisis y qué organización no le sería útil conocer herramientas y metodologías para salir de esa crisis de una manera mucho más resiliente y efectiva y podemos ir hasta las organizaciones desde las organizaciones familiares hasta las grandes corporaciones económicas por ejemplo entonces pretendemos que esta oferta vaya mucho más allá del quehacer estrictamente gubernamental o de quienes aspiran espacios gubernamentales en los que sin duda por supuesto vamos a tener un foco muy importante claro porque ahí yo llevo agua al molino de lo que estás afirmando fundamentalmente porque el hecho político es un hecho social y al ser el hecho político un hecho social pues se desarrolla en una arena como dice el INSS en una arena social o en un ámbito público como dice Hanna Arek por ejemplo entonces esos esos elementos coadyuvan y llevan a una ampliación de esa visión de la política que no solamente es competitiva o es gubernamental como tú dices sino que necesariamente o o o es preciso apreciarla desde diversos desde diversos aspectos sobre ese punto volveremos en un momento ¿Has imaginado diseñar en tiempo real una campaña electoral de cero y que además sea un éxito? Este diciembre será una realidad Politics Center Academy PCA con el aval de Florida Global University ha creado una experiencia única e inolvidable online y presencial en Miami del 15 al 19 de diciembre Expertos de Iberoamérica estarán dictando conferencias, talleres y dirigiendo el simulacro en vivo acompañándote en una experiencia para conocer y aprender Inscríbete ya mismo en el congreso de simulación de campañas electorales del PCA entrando en nuestra página web www.politicscenter.academy Este les recuerdo que el día de hoy nos encontramos con un invitado muy especial un amigo muy querido Argenis Angulo quien es el nuevo director gerente del nuevo director gerente del politics center academy y hoy estamos conversando bueno a propósito de sus planes a propósito de una nueva visión que siempre es positiva en las organizaciones para que se renueven y avancen y evolucionen a lo largo a lo largo del tiempo Este comentaba 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 de algunos planes que tenemos en el muy corto plazo conversaba de un congreso de simulación de campañas electorales conversaba sobre varios varios programas ejecutivos que se están diseñando o que se encuentran diseñados ya y que y que estos elementos pues digamos que una que que están van a ser ofertados pues a un público que en realidad está necesitado y ávido de formación que público a qué público llega ese el politics center academy quienes son los convocados a esa a esa a esas actividades quienes son los que pudiesen estar interesados en esa en esa visión digamos que forma y tiene un fundamento académico pero igualmente siempre lo hemos lo hemos lo hemos hecho desde esa perspectiva desde una posibilidad de análisis práctico verdad Así es totalmente fíjate es la oferta del politics center academy en general primero visto desde arriba mirando todos los programas certificados mirando el congreso por ejemplo que es una que es una gran iniciativa que realmente va a estar espectacular está destinada a todo aquel líder que desea incorporar herramientas de liderazgo político en él o en sus equipos entonces por ejemplo hablamos de apasionados de las ciencias sociales politólogos periodistas internacionalistas abogados incluso personas o profesionales vinculadas con el marketing y que estén interesadas en el marketing político hay una gran línea de trabajo investigación en materia de la comunicación vinculada a lo a lo político y todo aquel que lidere equipos vinculados con algunas de estas áreas del que hacer del que hacer político esa es en la mayor perspectiva la respuesta todo aquel que esté en el interés de alcanzar una posición de liderazgo o que forme parte de equipos que tienen el interés la visión de alcanzar posiciones de liderazgo en lo gubernamental y en lo organizacional en general perfecto de liderazgo político propiamente dicho y cómo cómo ves tú esa ese eje porque es como un eje horizontal que que a través que 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 define y por supuesto al hablar de un politics center academy pues necesariamente el tema del liderazgo ha de estar presente porque es uno de los elementos claves de aquella definición clásica de política y toda aquella definición un instrumental que se da de políticas a aguas abajo esa concepción de liderazgo que entendemos plural que hasta cierto punto tú según lo que acabas de expresar por los entiendes es un punto de vista muy holístico como muy universal cuál sería la la una definición un tanto más específica más más delimitada del liderazgo que convoque precisamente a ese público objetivo al cual acabas de identificar como cómo definirías ese liderazgo como atractivo me digo digo para lo primero que lo primero así específico es que la perspectiva académica científica con la que vamos a abordar liderazgo es primero una perspectiva individual y personal es decir cómo yo puedo liderar y gerenciar mi rol como líder como candidato como gerente como yo puedo liderar mi rol primero antes de liderar a otros hacemos una distinción entre liderar el rol liderarme a mí mismo liderar mi emoción liderar mi información lo cognitivo liderar ya lo actitudinal claro y luego cómo puedo pasar a un siguiente una siguiente fase un siguiente nivel en el que ya bueno es bueno ya ya yo soy capaz de liderar este primer espacio y paso a un siguiente espacio es lo que yo en mi carrera he trabajado como un concepto de gobierno propio en el que yo asumo las riendas yo soy el gobernante tomo mis medidas hago mis planes fijo mi plan de gobierno para esta vida para este puesto para este rol para esta organización y en consecuencia pues hay algunos indicadores que ir midiendo en ese en ese camino entonces la primera distinción que hacemos es en para aterrizar esa visión de liderazgo en nosotros vamos a proponer contenidos programas estamos proponiendo ofertas que no solamente van a transformar el como un líder político gubernamental un servidor público o un líder empresarial lidera influye sino también vamos a tocar la individualidad como yo soy capaz de gestionar primero mis pensamientos y mi formación mis emociones tan claves y determinantes en el manejo de lo individual y de lo social un contenido muy psicológico entonces soporta esa primera digamos esa primera visión no es así supongo que de allí pues avances a una visión un tanto más digamos externa a cada quien no es así digamos que asentamos una base y luego llegamos a lo que todos queremos llegar no pareciera que siempre la búsqueda está en en lo externo pero inevitablemente hay que tocar ciertas variables del que hacer humano para pues mantener por ejemplo si vinculándonos con lo político estrictamente pues el líder político que no es capaz de gerencia de administrar su particular bienestar es muy difícil que luzca en bienestar por ejemplo o que mantenga un equipo alineado en momentos cumbres que sea capaz de generar y de alinear un equipo que lo custodie que un proceso de manejo de crisis tenga la habilidad cognitiva para manejarla pero también la emocional para gerenciarla entonces esos son los puntos que a veces a veces pareciera que en lo académico y en la formación de liderazgo político quedan como en la periferia que a veces incluso pudiera decir se habrían subestimado y que vamos a poner nuevamente en primer plano porque forma parte de crear un liderazgo realmente sólido que no sea solamente una estrategia o un liderazgo de laboratorio en el que tienes un equipo preparado para prepararte un discurso sino bueno como tú conectas realmente cuando vas a hacer ese discurso por ejemplo tocándolo comunicacional y que bien que bien bien les recuerdo a nuestros oyentes que estamos conversando hoy con argenis angulo este nuevo director gerente del politics center academy me comentabas en un primer momento argenis de los planes inmediatos de las actividades inmediatas que va a desarrollar que va a ejecutar el politics center academy y me comentabas en un congreso vamos a a dedicar estos últimos minutos a conversar sobre ese congreso cuéntanos bueno yo sé eso mucho pero pero quiero que sabes mucho claro que sí porque del congreso por supuesto del congreso incluso pudiésemos comenzar diciendo que nada más y nada menos hay un diseño académico que cuenta con tu con tu liderazgo y con todo un equipo extraordinario para ofrecer para ofertar para abrir para toda Iberoamérica el congreso internacional de simulación de campañas electorales proyectando el futuro en el que estamos invitando a conocer herramientas metodologías tecnologías aprender y a disfrutar de la ciudad de Miami porque además se va a hacer de manera presencial aunque también incluya la posibilidad online que tiene sus bondades la principal invitación es la presencialidad porque las simulaciones que es el gran contenido de este congreso van a tener una dinámica presencial realmente extraordinaria como es un congreso con tres ejes temáticos que incluyen ponencias internacionales es un equipo realmente con muchísimas horas de vuelo en campañas internacionales en diferentes lugares del mundo y que incluye un componente un contenido que va por ejemplo toca la importancia de la generación de datos las variables de las campañas exitosas prácticas y vamos a tener simulacros que es el gran distintivo es decir seguramente a quienes nos escuchen pueden buscar mucho contenido en internet respecto a campañas incluso eventos académicos pero un programa como el que ofrece el congreso en el que hay un balance realmente extraordinario entre la teoría del más alto nivel y no solamente del más alto nivel de la más alta actualización y la práctica es una oferta única en la que además pretendemos lanzar este año pero que se va a convertir en un congreso que al menos anualmente reúna a los principales expertos y a los líderes que se están formando en Iberoamérica también por ejemplo vamos a trabajar discurso político y un punto interesantísimo que también conoces muy bien formas parte del diseño de este congreso en el que vamos a echar un vistazo frontal al rol de la mujer en la política moderna especialmente en nuestras regiones entonces realmente este congreso que se va a celebrar en diciembre del 15 al 19 de diciembre en Miami en el hotel Hilton en el que tenemos toda una un andamiaje académico y logístico preparado para recibirles va a convertirse sin lugar a dudas en un hito en la formación de aquellos líderes que asesores políticos líderes políticos miembros de equipos de campaña diputados senadores alcaldes concejales o quienes tienen aspiraciones de ese tipo o sus equipos para que cuenten con las herramientas más poderosas novedosas en los procesos de campaña valga decir considerando un calendario siempre electoral que está en movimiento permanente en nuestra región y en el mundo así que la invitación es a que se sumen a este primer congreso de simulaciones electorales un congreso internacional en el que les garantizamos hay un equipo del más alto nivel listo y preparado para garantizar una experiencia no solamente placentera porque vamos a disfrutar de una de una experiencia con muchos cuidados con muchos detalles sino sobre todo efectiva en términos tanto cognitivos de aprendizaje de metodologías como de práctica que es la gran distinción porque vamos a simular con expertos del más alto nivel las campañas electorales exitosas que todos los miembros de los equipos políticos desean lograr bueno llevando un poco de agua al molino y al congreso pues podemos como abre boca podemos que tenemos por una parte ponencias por parte de expertos como bien dices por otra parte tenemos talleres prácticos son cuatro talleres prácticos que operan muy operativos en la metodología del congreso es agotador el congreso la gente va a salir con necesidad de dispersar un poco el pensamiento porque es muy concentrado tenemos las ponencias tenemos las talleres tenemos un foro de la mujer en política y posteriormente tenemos ya en el día y medio restante casi dos días tenemos la simulación de la realidad y en esta simulación de la realidad para complementar un poco la información que nos ofrece Argenis Angulo tenemos en realidad a dos de los expertos internacionales más importantes en el área de simulación de campañas electorales que es el profesor Jorge del Oro de Argentina y la profesora Carmen Beatriz Fernández de España está viviendo está radicada ahorita en Miami y allá tiene una empresa precisamente de asuntos electorales entonces yo apoyo el entusiasmo con que Argenis presenta el Congreso porque efectivamente el Congreso está diseñado para a través de una metodología muy participativa pero igualmente poniendo al día el estado del arte en la materia que es muy necesario sobre todo por la avalancha de procesos electorales que han habido en América Latina y de los que van a ver porque mientras estamos en el Congreso estamos recién saliendo de un de un de eventos en Chile en Argentina y en creo que en México si mal no recuerdo pero pero hay tres o cuatro países involucrados en procesos electorales en el periodo entonces pues viene muy oportuno el Congreso a a en estos momentos Alejandro dime que para el que esté pensando bueno si pero no puedo llegar a Miami ahorita en en yo que sé hay temas hay un apoyo incluso para quienes se registren en términos de comunicación para quienes desean tramitar visa pero incluso el que diga por tengo esa para esa fecha no puedo ir a Estados Unidos o o por la pandemia no puedo salir de mi país en este momento por supuesto que también el Congreso va a estar disponible de manera online así que no hay no hay razón para todo aquel que desea llevar sus competencias al siguiente nivel en términos de de una campaña electoral a no participar en este primer histórico Congreso de simulaciones electorales bien ya Argenis para ya finalizar quisiera preguntarte sobre las alianzas en este momento pues por supuesto el Congreso se construye y estas actividades en general se construyen con alianzas con con cooperación interacadémica este y y y con relaciones múltiples con centros de investigación etcétera con áreas similares a las que desarrollamos en el Politics Center en que que alianzas confluyen en este Congreso lo principal es que cuenta con el el Politics Center Academy cuenta con el aval de la Florida Global University y con la certificación del Centro de Empoderamiento de Liderazgo que se dedica a la educación ejecutiva CEL además el Politics Center Academy cuenta con una alianza con la Universidad de Londrina y otras otras tantas alianzas que estamos en en un proceso muy interesante de sumar a este a este primer Congreso y a las siguientes iniciativas del Politics Center Academy que digamos apenas comienzan en esta nueva etapa del Politics Center Academy que ha tenido una historia muy interesante desde su fundación gracias al a tu liderazgo por ejemplo gracias a la visión del del rector guarisma y a la que ahora tenemos el gustazo el privilegio de sumar también desde el rol de director gerente bien les recuerdo a nuestros amigos que tuvimos hoy como invitado muy especial al cual le damos las gracias a Regenis Angulo nuevo director gerente del Politics Center Academy que nos habló de sus planes de la perspectiva de desarrollo y evolución del Politics Center Academy por supuesto nos echó los cuentos del del próximo congreso internacional de simulación de campañas electorales que tendrá lugar acá en Miami entre el 15 y el 19 de diciembre próximo y hemos conversado sobre un sobre en general en los términos de avances y de vías de consolidación que tiene el el PCA el Politics Center Academy bien un agradecimiento por supuesto y una palabra muy sincera de bienvenida y de apoyo a Regenis Angulo el cual nos conocemos hace ya varios abriles y y bueno seguimos en contacto y próximamente estaremos dando información mucho más detallada mucho más concreta y mucho más específica alrededor de esta actividad del Congreso Internacional de Simulación de Campañas Electorales y les invitamos Alejandro con tu permiso a seguir al Politics Center Academy en Instagram por ejemplo en arroba politics center a visitar la página web donde hay ya información disponible del Congreso de los programas ejecutivos certificados que es www.politicscenter.academy son espacios en los que ya estamos generando contenido de valor y en los que vamos a mantener informados a toda la comunidad que está interesada en desarrollar sus competencias en el entorno político entendiendo el entorno político como lo hemos descrito en esta conversación que te agradezco profundamente Alejandro muchas gracias bueno muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima edición del Politics Center Academy muy probablemente estamos tratando de contactar a un experto en el área de Oriente para conversar un tanto y ponernos al día sobre la evolución de la problemática en Afganistán entonces allí estaremos avisando sobre este próximo programa muchísimas gracias a todos gracias Argeni y hasta la próxima chau